Desarrollo y fortalecimiento de cultura científica, atención y cobertura estatal, impulso a las vocaciones tecnocientíficas, vinculación entre el sector de la academia con la sociedad, así como promover la ciencia y proyectarla como pilar fundamental del desarrollo económico, cultural y social, son los objetivos de la 24ª Semana Nacional de la Ciencia, que tendrá lugar en la entidad del 23 al 27 de octubre y de manera simultánea. En rueda de prensa, el secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montañez Espinosa, refirió que el reto planteado en el Estado es lograr los 350.000 beneficiarios con más de 1.700 actividades simultáneas durante los cinco días en los 113 municipios de Michoacán. La semana será inaugurada en Zaguayo, en el recinto ferial de esa localidad. Montañez Espinosa dio a conocer, previendo llevar a cabo más de 100 demostraciones, talleres, juegos interactivos y otras actividades enmarcadas en la Caravana de la Ciencia también. El programa de actividades está publicado en la página web de la CICDET y en esta edición, la Semana Nacional de la Ciencia lleva como lema la crisis del agua, problemas y soluciones. Montañez Espinosa dijo que a partir de la segunda semana de septiembre, la CICDET activó los comités regionales de ciencia, que son 20 en la entidad, para incentivar la participación de escuelas y otros actores en este esfuerzo de divulgación científica que va dirigido a niños y jóvenes en edad escolar, estudiantes de nivel superior y posgrado, científicos, investigadores, así también como población en general. Teresa de la Torre Respuesta